hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en la bahía de tampa un día más y vamos a pescar con este yosuri son más cristal menos de 125 es azul plateado y rosado y por lado por el otro lado también estaremos probando algunos vinilos este en especial es verde con rosado y si se dan cuenta el anzuelo no le tengo puesto ningún plomo o sea el anzuelo no tiene nada de peso porque voy a probar sin peso porque la marea está súper baja sea más baja de lo normal y realmente no se está moviendo y quiero que baje muy lentamente a ver qué pasa ok se meto la suerte del mundo de que podemos agarrar para ustedes miren amigos usualmente la marea siempre está por aquí arriba y realmente está súper baja la marea ok vamos a probar a ver qué pasa porque realmente con la pesca uno nunca sabe chau es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lo que yo digo con la pesca, uno realmente nunca sabe. Ahí está amigos. Vamos a soltarlo. Recuerden que aquí no nos podemos quedar con él, ¿ok? Muy bueno. Una vez más, con el que lo hemos capturado, he sido con este señuelo. Es un Mac Crystal Mino de 125. Sigamos probando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está otro, amigos. Ahí está otro, amigos. Ahí mismo en la orilla se le tiró, amigos. Miren, amigos. Ahí está. Otro más, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 Dos con el otro señuelo, pero vamos a probar con este a ver. Recuerden que no tiene nada de plomada. 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 Miren amigos, como se está poniendo. Realmente hay un aire fatal y está lloviendo. Esperemos que después de esa agua, pues empiecen a picar. Ok, mientras tanto estamos aquí, esperamos. Debajo de este, pues ahí están las varas. Miren como se está poniendo. Aquí estamos esperando amigos, a que pase toda esa lluvia. Miren eso. Bueno, ya se ha calmado la lluvia, así que estamos esperando a que se calme un poquitico el viento. Ok amigos, sigamos probando a ver. Bueno amigos, pues esa lluvia de frente nos ha traído cantidad de hierba mala y cantidad de sargazo. Y por lo que así el señuelo se traba mucho con la hierba. Así que vamos a probar para otros lados, ok. Bueno amigos, pues hemos llegado al otro lugar, ok. Estamos igual en la bahía de Tampa. Pero a ver qué podemos agarrar. Allá se nos presentaron muchas hierbas. Y realmente se puso mal a la picada por allá. Por el aire, por la lluvia, por todo. Vamos a probar aquí en esta zona, a ver. Vamos a probar aquí en esta zona. Vamos a probar aquí en esta zona. ahí está amigos pues vamos a sustituir el azul por el rojo ahí lo tienen es un MAC Crystal Mino este es de 85 o sea que es más chiquito parece trucha amigos ahí está amigos una trucha más super buena amigos ahí está vamos a soltarlas recuerden que no nos podemos quedar con ellas en el área de tampa porque está totalmente regulado o sea no se pueden llevar en esta área vamos a volver a poner un azul plateado y rosado recuerden que son MAC Crystal Mino este es de 105 el que teníamos anteriormente era un poquito más grande un 125 y este es un 85 voy a cambiar ahora de nuevo para el 105 a ver que tal y de color ahí hay otra mucho chiquito amigos se puede poner las rochas la rocha no se puede operarse la rocha la rocha es más 9 que que ha p esta el ur no que ahí está amigos